Acción Ya va ya, yao Ya va ya, yao Cuántas veces tengo que decirte que Chorbi no te miente, venga sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás ver Que todo en esta vida llega, solo hay que querer Cuántas veces tengo que decirte que Chorbi no te miente, venga sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás ver Que todo en esta vida llega, solo hay que creer Llevo un par de años desaparecido, tío Y cuando salgo de mi casa todo está en el mismo sitio Delante hay un colegio, detrás está el gimnasio Mi cuerpo aquí en la tierra, pero mi mente en el espacio Caminando voy despacio, vigilando cada paso Porque un simple tropiezo provocará mi ocaso Trabajo sin descanso para realizar mi sueño Desde pequeño lo consigo todo, gracias a mi empeño Soy medio valenciano, medio albaceteño Si me dan los buenos días, dejo de fruncidez eño No es extraño verme hablando solo por ahí Voy escuchando Ricky, pero vosotros no lo oís Si preferís decir, mira está colgado Pero hago caso omiso porque yo voy colocado Y miro pa' otro lado y sigo mi camino A la vuelta de la esquina ya me espera mi destino Siempre positivo por si acaso ocurre algo Cribo cada noche porque sé que yo lo valgo Soy un amigo, está en peligro, corro como un galgo Y si alguien dice lo contrario, es un falso ¿Cuántas veces tengo que decirte que? Chorbi no te miente, venga sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás ver que Todo en esta vida llega, solo hay que querer ¿Cuántas veces tengo que decirte que? Chorbi no te miente, venga sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás ver que Todo en esta vida llega, solo hay que creer Yo hago rastro y por los ríos de los ritmos, tío ¿Tú quieres intentarlo? Es todo un desafío ¿Quieres definir mi estilo? Es un poco frío Porque llevo solo un año involucrado en este lío Lejos de la pubertad, Z, de ser pureta Probé todas las drogas pero me quedo con los petas Historietas de un fumeta reflejadas en viñetas Lo que me gastaba en coca me lo gasto a las libretas Es la mejor receta Rap y buena hierba, sin conseguir dejar Dio toda la mierda, cerré unas cuantas puertas Pero abrí otra nueva, me convertí en MC Y aquí mi recompensa, utilizo mi cabeza Para saber qué piensa Y ver que mi cerebro no es solo una masa de hecho Las neuronas que me quedan quieren ya ponerse en huelga Me piden vacaciones y otras pagas extra Mi empresa está en la quiebra, Hacienda es la jodienta Del paro no me pagan y mis viejos que me juegan Del garaje ya me echaron, siento que conmigo juegan El dinero es mi enemigo pero quiero verlo cerca Las arcas del estado que parece que se secan Paco casba vestidito Como de mi beca me acertó los trajecitos Que decía que eran de oferta Cabrón construye escuelas, el pie ni se molesta Por debajo de la mesa hallaremos la respuesta Los maletines van pasando de una mano a otra Se pasean por delante nuestra y no nos damos cuenta Vivimos engañados, enganchados a una secta ¿Cuántas veces tengo que decirte que? Chorpi no te miente, venga, sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás creer Que todo en esta vida llega, solo hay que querer ¿Cuántas veces tengo que decirte que? Chorpi no te miente, venga, sube al tren Sígueme y disfruta, pronto podrás creer Que todo en esta vida llega, solo hay que creer Y si no te lo crees, pues no consigues nada Chorpi no te miente, venga, sube al tren Chorpi no te miente, venga, sube al tren